¿Cuánto tiempo te avientas en Televisa, Fernando? 23 años. 23 años. Y me fui por decisión propia. Espérame, exacto. ¿En qué año sales de Televisa? En el mes de mayo del 2000. ¿En el mes de mayo del 2000 hace 22 años? Sí. Sí, pues estamos casi junio. ¿Por qué saliste? Porque yo pensé... Yo no me quería ver en los zapatos de Sonia Larcón, que ya me lo empezaban a relegar un poco por cuestión de edad. ¿No había buena comunicación entre tú y Sonia? No, muy buena, pero la empresa ya no le daba tanta bola a Sonia. No yo. No, yo con Sonia, amigazos. Pero a Sonia Larcón, el boxeo y el béisbol, era un crack. No, y en Olímpicos. Yo a Sonia Larcón le aprendí mucho en Olímpicos. Yo hice con él Olímpicos, hice mundiales de atletismo. Hice béisbol con Sonia Larcón, previo a Los Ángeles 84. Estuve en béisbol con Toño y con él, en un Doyers Cardenales, previo a los Olímpicos de 84. ¿En Los Ángeles? Sí, entonces yo no me veía, no me quería ver en eso. Entonces yo dije, yo ya hice todo en Televisa, ¿qué más voy a hacer? Hablé con Emilio Azcárraga y Ani, le dije, oye, yo soy quien soy gracias a la familia Azcárraga y a los Zabludowsky, ya hice lo que tenía que hacer aquí, dame chance de irme a Estados Unidos. ¿Y qué te dijo? Sí, me dijo que sí. Mira, y aparte lo voy a decir públicamente, ya fueron muchos años. Yo le dije, Emilio, yo les regalé 23 años de mi vida. Yo estoy renunciando, lo entiendo, pero indemnízame con algo porque no soy millonario. No, aparte te entregaste, como lo acabas de mencionar, entregaste tu vida a una empresa que yo amo a Televisa, la verdad, yo tragué de ahí, sigo tragando de ahí porque yo nací en Televisa, mi papá trabajaba ahí. Pero creo que sí merecías eso. ¿Y qué te dijo Emilio? Me dio el 80% y no me dio el 100% porque estaban ya cotizando en la bolsa. Y yo a la fecha, digo, no soy tan amigo de Emilio como tú, el que estás muy pegado a él, pero donde nos vemos, nos vemos con muchísimo cariño, nos hemos encontrado muchas veces y sensacional. Yo con él, es más, él me dijo, el día que quieras regresar, puedes regresar, las puertas están abiertas para acá. Y cuando yo intenté regresar en 2002, cuando salí de Telemundo, el que me cerró las puertas fue Javier Alarcón, cosa que Emilio nunca supo. ¡Ay, qué fuerte!